Vamos a seguir con otro asunto ahora, el tema de Gustavo, que nos llama desde Valencina. Gustavo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, ¿qué te trae por aquí? Pues mira, yo me llamo Gustavo Porra y soy el responsable de un proyecto educativo, un proyecto coral, que se llama Crecer Cantando, Crecer Soñando, y que, bueno, aunque se desarrolla en tres localidades distintas, en Galacena, en Sevilla y en Osuna. Sí. Entonces estamos inmersos ahora mismo en un conflicto burocrático, administrativo y político, yo creo, entre dos administraciones que realmente no sabemos cómo resolver. A ver, ¿qué os pasa? El tema es que nosotros nos presentamos al Premio Nacional de Coros Escolares, la convocatoria era del Ministerio de Educación, y bueno, fuimos seleccionados para la final. Había dos coros que llegaban a la final de toda España y nosotros fuimos uno de los coros seleccionados. Muy bien. ¿El coro de dónde? Crecer Cantando. Ya vale. Crecer Cantando, Crecer Soñando, sí. Ese es el nombre, Crecer Cantando, Crecer Soñando, vale. Ajá. Entonces fuimos a Madrid y, bueno, según decenas bases, el instituto, bueno, tenía que adelantar, digamos, los gastos de desplazamiento y alojamiento, y luego a la presentación de facturas se devolvían los gastos del desplazamiento del coro a Madrid. Sí. Una vez terminado presentando la factura. Bueno, pues subimos a Madrid y resultamos ganadores, y a día de hoy somos primer Premio Nacional de Coros Escolares. Ah, enhorabuena, lo primero. ¿Y cuándo fue el concurso, el certamen? El 13 de noviembre. El 13 de noviembre. El 13 de noviembre de hace unos meses. Sí. El tema es que resultamos ganadores y, bueno, en total nos tenían que reembolsar por los 6.000 euros del premio, eran 6.000 euros del premio. Sí. Y los 4.195 euros que adelantó el centro, ¿no? Sí. Y cuando llega la hora del pago, pues el ministerio paraliza el pago. Y dice que no nos paga porque el CIF, nuestro CIF, es un CIF deudor. El tema es que aquí hay un problema muy grave que no solamente afecta a nuestros centros, sino a todos los centros educativos andaluces. Y es que la Junta de Andalucía tiene un único CIF, un único CIF para toda la administración andaluza. Sí. Es decir, toda la administración andaluza tiene un CIF y, por tanto, cualquier deuda con Hacienda o con la Seguridad Social que surja en cualquier punto de la administración pública, nosotros somos corresponsables de eso. Entonces, la cosa tan simple es que cuando el ministerio va a hacer el pago, pues hay deudas con Hacienda y con la Seguridad Social y no nos quieren pagar. El tema es que, bueno, protestando, llamando y protestando, conseguimos, siendo certificados tanto de Hacienda como de la Seguridad Social, de que la Junta de Andalucía se ha puesto al día con Hacienda y con la Seguridad Social. Y ahora el Ministerio de Educación le exige una declaración responsable, bueno, pues del interventor que esté detrás de ese CIF, beneficiario, que en este caso es el interventor general de la Junta de Andalucía, puesto que ese CIF es de toda la Junta de Andalucía, de que no estamos inmersos en ningún procedimiento de reintero de subvenciones. Es decir, básicamente, tú no puedes recibir en España una subvención si estás devolviendo otra. Y, bueno, eso en la Administración andaluza, tratándose de toda la Administración andaluza, es imposible, prácticamente imposible. Entonces, la situación es la siguiente, que para que un coro de niños que ha ganado un premio limpiamente, con su trabajo y con su esfuerzo, pues tiene que firmar una declaración responsable el mismísimo interventor general de la Junta. ¿Y el interventor se niega a firmarla o...? Es que eso no se va a dar nunca en la Administración Pública, y el interventor no va a firmar un documento que no es cierto. Es imposible que a nivel de toda la Administración andaluza no se esté devolviendo alguna subvención en algún punto de la Administración. Es que estamos hablando de un CIF único. Yo entendía que lo que le piden al interventor ahora es una declaración responsable en la que se dice que vosotros no estáis devolviendo... Vamos, que no estáis pringados como los de los cursos de formación, para entendernos. No, 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 pero es que ese CIF es de todo. Es que ese CIF es un CIF único, de toda la Junta de Andalucía. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Ya, sí te entiendo. Pero esa declaración es de que no... No he entendido... Bueno, yo entendía que a vosotros se os pedía una declaración de que vosotros recibíais un premio, pero declarar que no estabais en el tránsito de tener que devolver una subvención. No es así. Pero claro, es que nosotros para el Ministerio somos un CIF. Y ese CIF es toda la Junta de Andalucía. Pero esto es un problemón lo que puede encontrarse mucha gente. Bueno, mira, es que le voy a contestar. Desde el 2012 hay cientos de miles de euros que se han perdido. Hay un montón de centros educativos andaluces que no han recibido premios. Yo tengo constancia de centros desde el 2012. ¿Y cómo se tragan esto? Los profes, los padres. Tú que eres profe. Yo no me lo estoy tragando. Yo soy profe. Mira, yo básicamente no me lo estoy tragando. Pero mira, hoy mismo está hablando con otro centro implicado en esta convocatoria. Uno es el Tlaxierra de Córdoba, otro es el Tentos de Málaga y estamos todos igual. En esta convocatoria, si no me equivoco, andamos por 55.000 euros que no nos pagan. Y es que además esto... Pero esto, ¿qué manera de educar es esto? Entusiasmar a unos niños a ensayar, ir a concursar y que se vean en este problema. Pues eso ya se lo tienes que preguntar a una administración y a otra. Claro que se lo preguntaré. A una y a otra se lo voy a preguntar y no me callaré aquí, no me callaré hasta que no nos den una explicación de cómo puede ser esto, cómo se puede jugar con el entusiasmo. Bueno, y además de engañar a la gente porque se dice, hay un concurso, pues usted tiene que pagar. Y pídale lo que sea a ese coro, a ese colegio. Pero no esto, no haré valor. Brutal. Es que además el problema es que nosotros no tenemos margen de maniobra aquí. Porque claro, esto es un partido de tenis entre dos administraciones y del colegio. Bueno, y en la administración, en la Consejería de Educación o de Hacienda aquí en Andalucía, ¿qué os dicen? Nos dicen que están haciendo todo lo posible por solucionarlo, pero que este último documento que les piden es prácticamente imposible de conseguir. Y les dicen, a nosotros nos han mandado un escrito... Dime, dime lo que os piden. Vuelve a decirme, por favor, el documento que os está pidiendo el Ministerio. Una declaración... Ya, una declaración... El Ministerio pide tres documentos si remite a la ley de subvenciones. El Ministerio lo único que dice es que hay que cumplir con la ley de subvenciones. Y que la ley de subvenciones exige tres documentos. Uno, estar al tanto con Hacienda. Otro, estar al tanto con la Ciudad Social. Y otro, una declaración responsable por parte del interventor responsable de ese CIF, que en este caso, al ser la Junta Andalucía completa, es el interventor general de la Junta, de que no se está inmerso en ningún procedimiento de reintegro de subvenciones. Entonces, la situación es que, obviamente, como ese CIF afecta a toda la Administración Pública Andaluza, es prácticamente imposible que en algún punto de la Administración Andaluza no se esté devolviendo alguna subvención. Pero es que aquí de lo que estamos hablando, lo que le está pidiendo el Ministerio, es que para que el Ministerio de Pague a unos niños de secundaria tenga que hacer un documento el interventor general de la Junta Andalucía. O sea, es que es casquiano esto, ¿eh? O sea, esto es una... Yo, para mí, no puede ser tan complejo. No puede ser. Lo hacen complejo. Es que hay especialistas en complicar lo que no está complicado. O sea, hay gente en la Administración, en la Administración y en todos los sitios, en todos los sitios, hay gente que lo que funciona lo estropea. Y donde no hay problemas, los crea. Injustamente se decía que es un funcionario, no diría la segunda parte que ustedes se la imaginan, porque no son todos los funcionarios así. Pero hay gente, hay gente, que son los mochuelos de turno, que se dedican a estropear lo que funciona. Y esto que está contando Gustavo, que ahora vamos a dar los teléfonos, por si algún profesor o colegio se encuentran así, me parece una desvergüenza. Me acuerdo una vez que nos llamó un niño, una madre de un niño de San Pablo, Polígono San Pablo de Sevilla, un barrio humilde. Las Postalitas de Navidad. Las Postalitas de Navidad. Que hicieron un concursito para los niños hacer una redacción de Postal. Y no sé cuántos euros le daban al niño, no me acuerdo si eran 350 o 300 eran. Aquello salió, bueno, aquello salió hasta haciendo el ridículo, porque a nivel nacional. El niño gana el concurso, y había pasado más de un año, y el niño con su redacción, pero qué manera de educar es esta a un coro. Pero es que esto es tan bárbaro esto, es decir, es tan disparatado. Y además tenemos aquí una grabación del coro, Crecer Cantando, Crecer Soñando. Así suena el coro, y para que ustedes, los oyentes, lo cuenten por ahí. Y además, Gustavo, que entonces no te están dando una subvención, te están dando un premio. Es que un premio y una subvención es lo mismo. No solamente no nos dan una subvención, es que nosotros consideramos, claro, es un premio, y nosotros consideramos que además esto no se trata de ninguna inversión, ni da por el estilo, que es un premio para unos niños de secundaria. Me gustaría ver, me gustaría ver, no lo sé, pero digo, ya me gustaría ver todos los premios que dan de bolsa, mucho más que esto, pero muchísimo más que esto, mucho más los premios nacionales, cinco millones, los otros grandes que dan, si le piden al que se lo dan, porque nunca, qué casualidad, que nunca ha habido alguno que no se lo hayan dado porque decía que estaba, que todos están a pairón con Hacienda. Y no es así. Este sistema de caja única solamente se da en Andalucía y en el País Vasco, y el País Vasco tiene un régimen fiscal distinto al nuestro. El sistema, estas pruebas siempre surgen con Andalucía, y no solamente eso, es que ya directamente genera una discriminación total, porque ningún centro andaluz, ni ningún alumno andaluz, se puede presentar a una convocatoria del Ministerio porque no la va a cobrar. De momento eso es lo que vamos a ir diciendo desde aquí, para que nos ilusionen niños y profes y claustros en ir a Madrid a concursar a nada, si lo convoca el Ministerio hasta que no arreglen esto. Pero Gustavo, no sé qué vamos a conseguir. Ya te garantizo que vamos a dejarnos los nudillos dando a la puerta. No sé qué vamos a conseguir, pero te garantizo que vamos a dejar por los niños. Tú eres el director del coro. Bueno, no, yo soy uno de los profesores responsables. Somos cinco profesores, el equipo de profesores. Vale, vale, vale. Pues nada, gracias, te agradezco que nos hayas llamado porque estas cosas tenemos también que saberlas. Un saludo. ¿Cuántos niños son los que están en este proyecto? En total 120, y a Madrid se hubieron 40 de esos 120. Vale, ¿Será posible? ¿Será posible esto? Es más difícil hacerlo tan mal. ¿Será posible, por favor? Lo que tú dices. Lo que tú dices. Es imposible hacerlo tan mal. Hasta luego, Gustavo. Y vamos a dar los teléfonos, el teléfono rojo, volamos hacia Moscú, para que nos digan, si alguien nos está escuchando, profesores, ¿no te acuerdas de esa película? Sí. Es que hay que hacer didáctica. Sí, sí, sí. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú. El teléfono de aludidos, quiere decir. Si algún profesor, se encuentra en algún colegio, se encuentra en la situación que se encuentra, este coro, premiado, ganador el 13 de noviembre de 2014, ese mil euritos, que el Ministerio de Educación no le da, porque dice, bueno, ya lo han oído, no voy a repetir, que tiene que mandarle más papeles que, en fin, que si fueran a, a no sé qué, porque es inconcebible, es decir, no se puede hacer peor, pero, si están en esa situación, por favor, nos llaman, porque será mejor que tengamos fuerza, o si han pasado por ahí, y como lo han solucionado. Teléfono de aludidos, 955-05-59-51.